Good evening, hi, good evening everybody, hi guys, good evening, so happy to be here, wow, good evening, good evening, ¿quién ya se va que me dijo good night? Hoy no fui yo, wow, ok, mal le parle, good evening, remember, good evening, hey Kevin Solis regresó, Kevin, hi, do you have a question Kevin, do you have a question? Eh, sí que me disculpen, pero trabajo en restaurante. Ah, ok, well, no problem, Kevin, yo sé que a veces, pero Kevin está puntual en la plataforma, ok, that's very nice. Yo no he podido, teacher, pero yo la voy a trabajar ahora, good evening. Ah, hello, hello, ah, qué bueno, me alegro. La voy a trabajar ahora y cualquier cosa la escribo, porque yo solo de noche puedo trabajar las cosas. Ok, perfect, ok, perfect, esas son las cosas de la cuarentena, ¿verdad? Cualquier cosa, dámela saber. Perdón, yo tengo una bebé pequeñita y ahorita tiene dos años, entonces está en una edad que todo se come. Ay, qué maldita, qué terrible. Pensé que solo yo, no, Amy, pensé que solo yo sufrí en la cuarentena, yo tengo una niña de tres años. No, ahorita le está dando guerra a mi esposo, le pone los deditos en la computadora y no lo deja escribir. Ay, qué linda. Ay, qué linda. I understand that, sí, vieron que para yo estar aquí, la tengo que amarrar. Sí, no. No, le he dicho, le he dicho yo, mamá va a trabajar, le digo, para comprarte tu princesa de Rapunzel. Ay, qué linda. Y así se queda con su papá ya viendo tele o haciendo algo para no, y cuando viene acá donde estoy yo, pasa enfrente y me hace, y yo le va. So, I understand, Amy, I understand the problem that we have, ¿ok? Niñas de tres años, dos, cuatro, son difíciles, pero anyways, ¿ok? My friends, today we have a new topic, gracias para aquellos que me mandaron los ejercicios de los posesivos, ¿ok? Por ahí mandé ya también las respuestas de algunos que lo hicieron muy bien, otros fallaron en tres o dos quizás, pero lo hicieron bastante bien. La idea es entender el tema, ¿ok? Eso es, entenderlo y espero que nos quede un poquito de tiempo, aunque el tema de ahora es nuevo, entonces tenemos que apurar, ¿ok? That's it. So, guys, what are we going to do tonight? We are going to study today the present continuous, ¿ok? Ahora vamos a aprender, ahora vamos a aprender cómo describir las actividades que están pasando en este momento, ¿ok? For example, Kevin Torres está rascando, ¿ok? Kevin, Kevin Solis está riendo, ¿ok? Carlita está moviendo la cámara, ¿ok? Así es como vamos a aprender a describir. Ay, Alonso is drinking coffee. Ajá, so, ese es el tema de ahora, ¿ok? Cómo describir las cosas que están pasando en el momento, en el momento, ¿ok? Nos vamos a enfocar un poquito en el clima y en el vestuario de las personas, ¿ok? También les voy a dar verbos, ¿ok? Verbos nuevos. So, I'm going to share with you this part, ¿ok? That is the weather, ¿ok? The weather conditions, ¿ok? And seasons, ¿ok? Weather and seasons, that's it. We have the number one, this is the weather, el clima, weather vocabulary, ¿ok? The number one is sunny, sunny, ¿ok? Sunny. Para Lore, quizás hay que estar más o menos de mi edad, para Lore. Allá había un fresco que se llamaba Suni, le decíamos, ¿de acuerdo? El fresco Suni. Ajá, so, remember, the pronunciation is sunny, sunny, ¿ok? This is cuando está soleado, ¿ok? So, all, todo el clima, chicos, usted siempre para referirse al clima, quiero que me diga it's, ¿ok? Like this, it's, ¿ok? It's, ¿ok? Hey, teacher, ahora está soleado. Today, it's sunny, ¿ok? It's sunny. Cuando me le ponga today, ya no me le va a poner el it's, ¿ok? Solo así. Today is or it's, ¿ok? That's it. So, sunny, we have the number one, ¿ok? That is sunny. We continue with the other one, ¿ok? It's rainy, ¿ok? For example, today is rainy, lluvioso, ¿ok? Today is rainy, rainy. Then we have the other one, cloudy, cloudy. Viene de la palabra cloud, es nube. Está nublado, de nube, ¿ok? Las abuelitas dicen, oh my God, it's cloudy. Lleva abrigo, Alonso. Aloncitos, no se vaya. Las abuelitas son así, ¿ok? Cloudy. Then, este se parece. Este es foggy. Este es nublado, pero de neblina. ¿Ok? Foggy. ¿Ok? So, for example, right now in my house, it's foggy, ¿ok? It's foggy. Quiere decir que hay neblina, ¿ok? And this one is cloudy, pero es de las nubes, ¿ok? Then, snowy. We don't have this in El Salvador, ¿ok? Because it doesn't snow, but in other countries, ¿ok? Like United States, Canada, Russia, etc. So, you can use this one, snowy, ¿ok? Cuando está neboso, nebuloso, ¿cómo se dice? De nieve, right? ¿Ok? Snowy. Then we have windy, ¿ok? Con mucho viento. Usted puede decir ya por ahí por noviembre, diciembre, allá decimos, hey, it's windy, ¿ok? O sea que hay mucho viento, right? It's windy, ¿ok? Then we have stormy. Creo que hace una semana por ahí hubo una tormentita bastante fuerte con rayos y todo. So, usted dice stormy. Today is stormy, ¿ok? So, my friends, related to weather, quiero que se refieran así con it's, ¿ok? O today is, si es pasado, yesterday was, ¿ok? Was, pasado, ¿ok? But today we're going to focus on the present, ¿ok? This is related to this one, but we're going to focus right now, my friends, with this, ¿ok? Okay, this one, the weather and seasons around the world, right? For example, here, okay, we have seasons. Hay personas dicen estaciones. Las estaciones dicen the stations. No. Estaciones es bus station, train station, etc., etc. But these are seasons, right? Y las estaciones del año, pues ya saben. Okay, we have summer. Okay, we have winter. Ahorita en El Salvador estamos in winter. We are in winter, right? Winter, we have spring, que es la primavera. Y está el otoño, ¿ok? That is fall, ¿ok? This is otoño en English, right? That's it. What is your favorite season, Noemi? Summer, winter, spring, or fall? What is your favorite season? Summer. Summer, okay. Very good. What about you, Alonso? What is your favorite season? Summer. Summer, too. Ah, okay. Well, my favorite season for me is winter, okay? But I like winter because it's cold, so you can wear sweaters, scarves, boots, okay? I like this kind of clothes, okay? But then we have primavera, creo que no tenemos en El Salvador, right? We don't have spring and we don't have fall, okay? But anyways, if you travel, you can have this, right? Okay. Now, related to this part, I'm going to tell you the structure that we have to use, and this is the one that we have to use because then you're going to practice with your partners, okay? The structure that we use for, okay? The structure that we use for describing this. This is the structure. Esto vamos a usarlo para describir las actividades del momento. Subject. Okay. Teacher, what is a subject? Es un sujeto, okay? She, he, Alonso, Pedro, my dog, my teacher, the house, I don't know, okay? El sujeto de la oración. Then, my friends, you have to use, um, is, or are, okay? This is fundamental. This is fundamental. If you don't use it, si no me ponen el am is are, van a sonar como indios. Ya van a ver por qué, okay? And then we have the verb, and you have to add the ing, okay? And then, obviously, we have the complement. Teacher, what is the complement? The complement is the predicado that we say in Spanish, okay? So, here, this is the structure for describing the activities that are happening right now. So, you say, sujeto, verbo to be, verbo con ing y complemento, right? Then you say, es la estructura que usamos en español para decir, yo estoy comiendo, okay? Mi amigo está jugando videojuegos, for example, okay? Karen está durmiendo, right? Etc. So, you use the subject, the verb be, and the verb in ing, el verbo que sería el verbo fundamental de la oración. Example, I am, look, I am wearing shoes. You are wearing shoes. She is wearing shoes. We are wearing shoes. They are wearing shoes. Y aquí, pues, no puedo decir iris porque, pues, los perros ni nada usan zapatos, pero tienen el ejemplo de, it's snowing, okay? So, cada vez que usted se refiera, por favor, se refiera a ropa que usted está usando, en español decimos usando, but en inglés es vistiendo. So, you have to use wearing, okay? This is the verb that you have to use. Si quiere negarlo, yo no estoy, ella no está vistiendo. So, usted solo le pone negativo al verbo to be. Mire, I am not, or you are not, or you aren't. She is not, or she isn't. We are not, or we aren't. They are not, or they aren't. It's not, or it isn't raining. Miren, ahorita que usted me dijera, teacher, ahorita está lloviendo. So, usted me dice, teacher, it is raining right now, okay? Y quizás dice Yeshua, ay, no, en mi caso no está lloviendo. In my house, it isn't raining, teacher. What? You are saying something positive, but at the same time, you are saying something negative. Lorena, do you have a question? Yes. Okay. En cuanto al verbo con la terminación ing, ¿cómo voy a poder identificar? El verbo es weird, ¿sí ver? Pero, ¿por qué ing? Porque está pasando en el momento, Lore. El ing es lo que decimos nosotros, el ando, endo, ¿sí? Comiendo, comiendo, manejando, oyendo. Y siempre voy a ponerle en el presente continuo ing al verbo. Siempre. Por eso les dije, que si no se lo ponen, pero no solo el ing, porque ese es el problema que puede haber tal vez. Y yo lo mantengo, porque sí, yo estudié un noveno grado, yo estudié un bacherato, yo estudié incluso un colegio que supuestamente mi maestro de inglés era súper nice, pero me decía, bueno, agregale ing. Yo me acostumbré a dejarle a ing, a todo, pero no, no es solo ing. Es la estructura que les dejé, ¿sí? Sujeto, ve, am, is, are. Usted ahí decide cuál, ¿verdad? Dependiendo de quién quiera hablar. En the verb, pero ese verbo, por favor, pónganmele a ing, ¿ok? The verb, a ing, y después, pues, póngale en complemento. Complemento es up to you, ¿ok? Eso depende de su creatividad, ¿ok? So, here, for example, let me change this one. Ok, estos son los verbos que tengo para ustedes acá, ¿ok? The verbs, y aquí les dejo la estructura. There you have the structure, ¿ok? So, let's start with the number one. Si yo le dijera, ¿qué está haciendo el niño? What is the boy doing? Entonces yo le doy el verbo. Catch, catch, catch a ball, catch a ball, catch. That is the verb, ¿ok? So, vengo yo y ahora describo y digo, the boy is catching the ball. ¿Ven? Ajá. ¿Me entiende? ¿Qué estoy diciendo con eso, Lore? Lore. ¿Qué? El chico está agarrando la pelota. Ajá. ¿O está cachando una pelota? Está cachando la pelota. En español salvadoreño, voy a ser cachando. Ajá, pero es atrapante, ¿ok? Sí, ok. No, hombre, usted es salvadoreño mortal. No, sí. Indio. Ok. Y ahora, cuando les decía indio, es cuando no dicen esto, miren. Se comen el verbo to be y dicen, the boy catching, the boy catching. Es lo que a mí me dijeron en la escuela. Entonces dice, the boy catching, el niño, cachando, pelota, jaú. It sounds very indian. Por ahora les digo indian, right? Ok. Si usted no lo dice, pues entonces yo le voy a decir indian, ¿ok? That's it. So, we continue with this. We continue with this, right? Second one. Look at the second verb. ¿Qué verbo es? Look is cook. Cooking. Ahora, ah, pero no, no solo cook. Indio. No. She is cooking. She is cooking. Excelente. Ajá. She is cooking. Ok. She is cooking. That's it. Y con eso, usted está describiendo lo que está pasando ahorita o lo que está describiendo la foto, right? That's it. Next. What is this verb? Dance. She is dancing. She is dancing. No solo me diga dancing. Ajá. She is dancing. She is dancing. She is dancing. Excellent. Oh, se inventa. Teresa is dancing, perrero. Ok. So, or, or ballet. I don't know, whatever. She is dancing. She is dancing. Very good. Ok. Con esa niña, aquí con dancing, me voy a meter ya a una que dice una regla. Todos los verbos que terminen, bueno, la mayoría de verbos que terminan en letra E. Le quita la E y le pone ING. Look. Miren lo que voy a hacer. Este es el verbo. Look. Look. Delete. ING. ¿Qué dice? Dancing. Bailando. Le borró la letra E. Le borré la E. Esa es la regla. Esa es la regla. Excepto, en excepción de este verbo, miren. Ver. Si usted quiere decir viendo, va a ser esto, ¿ve? Esta es una excepción. No me le quita la E. Solo es el verbo E. ¿Ok? Sí. Sí. Y miren este verbo, morir. Die. 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 Miren el verbo morir, ¿cómo cambia? Esos, apréndaselos. Esos, apréndaselos de memoria. Porque son diferentes. Die. 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 Tell me, please. Me imagino que no solo son esas dos excepciones, ¿verdad? Me imagino que han de ver más. No son muchas. No son muchas, la verdad. La hay. Pero hay forma, hay forma de tener algo donde podamos saber cuáles son. Como un tip de saber, ah, este como es así, va así, no. Son cosas que uno se las tiene que aprender así como que, ah, estos y estos y estos y estos. Porque la regla original sería que todos los que terminan en E le quitan la E y le ponen ING. Pero ya vieron que este no. O sea, esas son las excepciones, ¿verdad? That's it. Por ejemplo, mira ahorita el die. Morir. Muriendo. Es nuestra realidad ahorita. People in El Salvador are dying. What? Teacher, ella me está engañando. Ah, teacher. In English. In English, please. Ah, okay. She is lying to me. Okay, she's lying. ¿Ve? Está mintiendo. So, you are mentioning what is going on. So, esa es la primera regla que tenemos. Okay. Entonces, digo, she is dancing. Okay. We continue with the other one. Okay. Look at this. Diga, dive. 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 So, ¿cómo dirá el Yeshua? Dive. Él está... No. Él está buceando. ¿Cómo dijera eso? Diving. No, diving. 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 Le quitamos la E. Quítele la E y le pone ING, pero díganme lo completo. He is diving. Ajá, excellent. He is diving. Ah, he is diving. Excellent. No, y no. He is diving. Very good. Next. Do gymnastics. Do gymnastics. Quiero que digan, ella está haciendo gimnasia. So... He is gimnasting. Ajá. No, no, no. ¿Cuál es el verbo? Do. Ah, do. Ajá. He is doing gymnastics. Excellent. She is doing gymnastics. Excellent. Very good. Doing. Ajá. Continue. Do karate. Doing. She is doing karate. Doing karate. Ahí la persona que me escribió, que me dijo primero. She is doing. No. She is doing karate. She is doing. Si no, Indian. Cada vez que les haga... She is doing, no. She is doing. Si me lo va a contractar, dígale, she is. Okay? She is doing. Next. Next. Draw. Draw. Dibujar. Draw. She is drawing. 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 Ajá. Very good. She is drawing. Very good. She is drawing. She is drawing. Ajá. Very good. Next. She is driving. She is driving. She is driving a car. Excellent. She is driving a car. Look. Con esta yo le doy otra regla. La primera regla. La, la, la primera regla fue que el verbo que termina en E, le quito la E y le pongo I-N-G. Now, this is the, this is hope. Okay? This is hope. Look. What is the rule? This is la regla. Consonante, vocal, consonante. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, la última letra se va a duplicar. Miren este verbo, hop. La H es una consonante, vocal, la O, consonante, la P. ¿Ves? Hoppa. So. She is hopping. Okay. Sí. She is hopping. Excellent. Pero ahora les voy a decir cómo lo tienen que escribir porque si no lo escriben bien en la plataforma, les sale mal. Miren cómo se dice ahora hopping con I-N-G. ¿Qué hice? Dupliqué la P. Dupliqué la P. Y le agregué I-N-G, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va en esta terminación, ¿ves? Consonante, vocal, consonante. Other example. Teacher, hay más. Uy, un montón. El verbo cortar. Cut. ¿Ves? Cut. Cortar. ¿Cómo sería cortando? Cutting. Cutting. Double T. ¿Ves? Cutting. 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 Eh, por ejemplo. Poner. Cutting. Ok. So, you say poniendo. So, you say pudding. Double T. I-N-G. Look. That's it. Pudding. Mm-hmm. Miren, nadar. Right? Swim. Eh? Swim. M. Double N. V. Swimming. Ok? Swimming. That's it. Pero es porque llevan esta terminación. Aquí la S tendría que ir aparte porque la W es la consonante, vocal, consonante. Ok? Double the last letter. La M en este caso, la T, la T y la P. Ok? That's it. So, cuando lo vaya a escribir, diga, she is hoping, like this. Ok? That's it. Questions? No. No? No. 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 Ok. All perfect. Ok. Excellent. Si me gusta. Ok. Now we continue. Ok. We continue with the other verbs that I have for you. Ok. And this is hop. This is ice skate. Mire, ice skate. Aquí van, eh. So, como dijera, ella está patinando. She is ice skating. Ok? She is ice skating. Jump. Jump. Ella está saltando? She is jumping. She is jumping. Very good. Ella está jugando basquetbol? She is playing basquetbol. She is playing basquetbol. Very good. She is playing basquetbol. Ella está jugando fútbol? She is playing fútbol. Excellent. Uh-huh. This is, she is playing tennis. She is playing tennis. That's it. She is playing the guitar. She is playing the guitar. Uh-huh. Este es el verbo read. She is reading. Reading. She is reading. Y le agrega a book. Uh-huh. She is reading a book. Reading a book. She is riding. She is riding a bike. Nunca me van a decir play de jugar bicicleta. No. Montar bicicleta. Ride a bike. Ok? She is riding a bike. She is riding a horse. Look. She is riding a horse. She is riding a bike. Aquí están patinando, pero si se fijan, son con un riel. Los patines. Miren. Son de un riel. Se dice roller blade. El verbo. Roller blade. So, como dijera, él está patinando en el parque. He is rollerblading in the park. He is rollerblading in the park. Ok. Very good. Roller blade. This is run. Esta está en la categoría. Miren. Consonant. Bowel. Consonant. O sea, que aquí cuando lo escriba es con doble N. Y diga, she is running. She is running. Excellent. Miren. Cantar. She is singing. Excellent. Very good. She is singing. She is singing. Excellent. Very good. Okay. He is skiing. He is skiing. Va, mire aquí. Skinning. Ski es el verbo. Pero agréguele ing. Con B. Skin. She is skiing. He is skiing. Ajá. He is skiing. Right. That's it. And, ¿ella está nadando? She is swimming. 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 Excellent. Very, very good. She is swimming. Very good. Okay. That's it. This is, my friends, what we say, the present continues because you are describing what is happening in the moment. Okay. Si lo quieres hacer en negativo, pues solo diga el verbo to be en negativo. Aren't, isn't, etc. Ya les dije que para vestir se usa siempre para las cosas de sombreros, guantes, les, eh, todo eso se ocupa del verbo wear. Okay. Wear. Y hay un verbo, un verbo que les voy a poner acá, es el verbo carry. El verbo carry sería carrying. Así que es el verbo llevar. Por ejemplo, si usted lleva una mochila, este está llevando una sombrilla. Okay. Un maletín, un periódico acá. Right. So, carrying. Okay. You can use this verb. This is the one that we're going to use. Okay. Porque viene la práctica para ustedes. Right. Look at the pictures. Ahí está. Right. Look at the pictures here. So, we are going to describe the pictures. Right. ¿Cómo voy a describir la foto? Yo le doy la número uno y ustedes siguen con la número dos, tres, y cuatro. Okay. So, what do we do here? The number one, okay, I'm going to take a picture right now because I didn't take it. Okay. In the number one, you say here, look at this, the picture number one. The man, in picture one, the man is reading a newspaper. The man is wearing a hat. The man is carrying an umbrella. The woman is wearing a green suit. The woman is carrying a bag. The woman is wearing boots. In picture number one, it is raining. Okay. So, you see, with the present continuous. Ahí le llegó la foto. Ahora describan picture number two, picture number three, and picture number four. Okay. Accept the invitation, please, right now, and you have to use. Cuidado con, uh, okay. Sujeto, verbo to be, y el verbo con ing. Si necesita vocabulario, pues me pide mi ayuda o usted lo puede buscar ahí en Yourself, right? Accept the invitation right now, my friends. You are going to start working. Let's start. 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 Y la foto número 2 son dos niños y un perro. ¿Cómo es? Y la foto número 2 son dos niños y un perro. Ok, en este caso, Karen, no quiero que me la describan así. Hay dos niños, hay un perro. No, sino que las acciones y qué están vistiendo. Por ejemplo, el perro está saltando. Los niños están patinando. Dígame, Edgar. Se puede decir también así, que he is wearing a color amarillo. Excelente, a yellow shirt. Muy bien, Edgar. Así describanlo. The dog is jumping. The dog is jumping. The girl is wearing an orange blouse, por ejemplo. Ok. 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 Ok, ok. 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 Ask and answer the question about the people in the pot. pero es que como se dice no, no, roller blading no, ve a la pantalla por favor ok, aquí está pero usted me la cree aquí, verdad ok roller roller blading exactly ok, the children are roller blading right? yes, thank you continue working thank you y perro sí, también the boy the boy is walking the dog the dog, excellent la otra sería the children are roller blading in the park mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm it's correct me parece que está viendo de the children are querying sunglasses excellent very good vaya, eso lo está y okay, the bird is is take a wall a wall ing, acuérdese okay and the picture number two they are taking no, indian okay they are excellent very good they are they are taking a wall excellent very good a wall a dog or the dog okay ahí entonces diga the children are walking the dog walking the dog mm-hmm okay muy bien in picture number two it's okay and the picture number two and the children are roller blading excellent very good roller blading okay en el no sé si fui yo pero escuché que dijo children con ese al final quítele la ese okay the children are excellent like that the children are very good continue Magda sería the boy the boy we have no we have we we sería w e a r s no no we a blue 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 eh helmet helmet h e l m e t como le como le queda entonces ahora the boy wears a blue women ok siga siga la estructura que le di al principio porque no no me está a mí me pasó una a mí me pasó un problema dígame me pude meter hasta los 30 minutos de la clase porque ay es cierto usted estaba leyendo por acá vaya aquí se lo dejo mire vamos a ver subject el sujeto después de eso me le tiene que poner a ley esto el am el is o el are ahí dependiendo después usted me le va a poner al verbo y aquí a ese verbo where que está diciendo ahorita me le tiene que agregar el ing ok es lo que está pasando en el momento y aquí el complemento ok so usted dice el muchacho está vistiendo un casco the boy is wearing a helmet si el perro está saltando the dog is jumping okay okay la estructura y sigue esa estructura okay bueno ok 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 es smoky pongámosle a cuál es smoking el traje que lleva el el tipo el Se llama suit. The man is wearing a suit. A suit. ¿Y cómo se escribe? A suit. Wearing a suit. A suit. No me acuerdo cómo se escribe el color gris. Sweet. Gray. 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 So, entonces dice, the man is wearing a gray suit. El color va antes, ¿ok? Thank you, teacher. Ajá. Entonces, diciéndole la otra en la... Picture two. They are skating in the park. The children is wearing... Tears yellow. Ok. Un niño se dice child. Ay, child. Y los dos son children. Cuando diga los children, diga are. Entonces, solo... C-H-I-L. Ajá. C-H-I-L. D. Child. With the end. Ah, en ti. Ajá. Qué bárbara. Póngale cero. Sí. Bueno. ¿Cuántas oraciones por cada una, teacher? Oh, no problem. Like three sentences. Ajá. Ajá. Continuamos entonces. Yes, continue, please. Very good. Oh, soy Chris. ¿Cómo es un traje? Please? Ajá. El nombre es... Ajá. ¿Cómo? Oh. Podría ser también... Que el de men. Is waiting a... A choose. ¿Qué color son los choose? Black. Black. Ajá. Siempre sería el... ¿Perdón? De usando, de usando. Sí, debe ser. O sería el de lleva. No, porque es cuando... Llevando sería el... El portafolio. Portafolio. Ajá. Bye. Waiting a... A choose. Quítela en la, porque son dos. Ah, ok. Ajá, wearing shoes. Wearing shoes. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Wearing shoes. Ok. The men is using wedding shoes. Sería. Excelente. The men is wedding shoes. Sería... Sería... Yes, excelente. Sería aquí, pero el is. Ok. Siempre, siempre, si no... Uuuuuh. Y using... Entonces sería... Usando, sería... Using, o sería... Wear. No. Wear. Cuando es de ropa, siempre va a usar wear. Ajá. Ajá. Wear. Wear, ajá. Ok. Ok. Incluso... The men is wearing... Alonso, incluso los lentes que tú estás allí, siempre wear. Ajá. Alonso is wearing glasses. Wearing glasses. Ya portafolio, este... This is... Karin. Karin, ¿verdad? Karin, exactly. Vistiendo, entonces. Sí. Pasamos a la cuatro. O sea que... Sí. Sí. Sí, es igual que... Sí, es igual que... Pongámosle... O corriendo, vea, para no poner walkie. Ah, corriendo. Runnin. Runnin. Ah, runnin. Sí, es runnin. Runnin. Sí, es runnin. Ay, no. Questions. Uy, muchas. No sabemos cómo... Cómo hacer, teacher. Ajá, ajá. Díganme algunas oraciones que han hecho. Vaya. Ah. Sería, eh... The girls. Eh... Is rollin. Blay. Is white. A pink. Church. A blue shirt. A yellow helmet. It's sunny. Ajá. Ahora, lo que yo... Lo que yo quiero es que usen la estructura para describir lo que está pasando, lo que están vistiendo. ¿Sí? Ajá. La estructura es sujeto, verbo to be, el verbo con ing y el complemento. Siguiendo esa estructura, léame la oración otra vez y vamos a ver si lleva esos pasos. Ok. Léamelo otra vez, Are. Ahorita. The girls. Is. Roller blade. Ahí está. Roller blade es el verbo. Pero ese verbo tiene que llevar ing, acuérdese. Ajá. Porque si no, está diciendo... Ajá. Si no, ahorita me está diciendo, la niña está patinar. Yo quiero que me diga patinando. Entonces dice, the girl is rollerblading. Blading. Ajá. Arréglemelo ahí. Dígame la otra oración. Is. Worry. A ti. Ajá. Empecé. Ajá. Entonces, she, otra oración. She. Ah. Esa parte no la habíamos entendido. Para mí era una descripción. Ajá. Sí, es la descripción, pero acuérdense que en inglés, cada oración tiene que llevar su sujeto, ¿me entiendes? Ajá. 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 She is wearing a shirt. A pink shirt. Color orange o orange o red shirt, etc. Otra oración. She is wearing a helmet. ¿Sí? Ah. ¿Ok? Gracias. Con el niño, con el niño, pero para no repetir lo mismo, pues diga, the dog is jumping. ¿Verdad? Ajá. ¿Sí? Ah, sí. Ok. Hagamos la número tres. Va, intenten, yo que voy a estar escuchándola. Ok. Va. Va. Mi mamá. ¿De mal? El hombre, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. El man is, 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 is working. Is walking. No, porque va, no está trabajando. Va por el trabajo. No, pero va caminando. Ajá. El hombre está caminando. Uh-huh. Muy bien. El hombre está caminando. Excelente. Muy bien, Lorena. El hombre está caminando. Ahora diga, Arely, el hombre está, este, vistiendo zapatos negros. Sí. Y, además, is wearing. Uh-huh. Así sería, ¿verdad? Sí. Black shoes. The children are wearing the sunglasses. The children are wearing the sunglasses. Okay. The children are wearing the sunglasses. Quítele el da. ¿El? Quítele el da. Solo ponga, the children are wearing sunglasses. Ah, okay. The children are wearing sunglasses. Uh-huh. Okay. Okay. And picture number, number three. The man is wearing shoes. Uh-huh. The man is, the man is wearing suit. A suit. 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 Uh-huh. Suit and dulce. Suit, suit, suit. Suit. Es cierto. Suit. 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 Okay. The man is wearing suit. Uh-huh. Okay. And picture number three. Mmm. The man... No. They are not calling. Ah-huh. ok guys well because of the time right we had to come back ok I already listened to some of you ok doing the exercises and that's it ok we are going to listen to some of you ok for example the picture 2 vamos a ver picture number 2 I need a volunteer to describe the sentences acuérdense que pueden ser unas 3 2 oraciones ok tell me please ok picture number 2 the children are wearing sunglasses excellent continue picture number 2 the children the children are rollerblading in the park excellent very good and picture number 2 the children are walking a dog ok very good ok excellent very nice picture number 3 somebody else somebody else one volunteer yo ok go ahead in picture number 3 he is walking he is wearing a suit suit he is carrying suit excuse me suit 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 he is carrying a bag it's windy he is wearing a black shoes quittele a y pongale he is wearing black shoes excellent very good very very good picture number 4 please somebody else other in the picture number yes in the picture number 4 she is she is wearing sweater red color excellent other other she is wearing a hat the woman he is running excellent very good the woman is running and other one that we have no well it is snowy etc ok that's it very 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 good va ahora miren para terminar van a usar la memoria bueno traten de usar la memoria vamos is Claire wearing a green suit en la prot 1 en picture number 1 is she wearing yes miren yes she is yes she is is she wearing a raincoat un abrigo de lluvia no no she's not no she isn't pueden poner is not but she isn't no problem ok number 3 is she is she wearing high heels zapatos altos tacones yes she really the woman in the picture number 1 no she's not no she's wearing boots no ay ay yo le veo taconcitos cuarentena cuarentena estos son los niños ya picture number 2 are Toshi and Noriko wearing swimsuits trajes de baño swimsuits no no como son dos verdad no they aren't very good are they wearing jackets no they are not excellent they aren't ok are they wearing sunglasses yes they are yes they are very good ok now we go with the picture of the man the picture number 3 is Phil wearing brown pants brown I don't remember check the picture no he's not no he's not no he isn't very good is he wearing a blue shirt yes he is yes he is excellent is he wearing a tie no he's not no he's not no ok he isn't no he's not don't worry is Cathy wearing boots in the picture number 4 no no she is not no 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 she isn't she's wearing tennis is she wearing a coat no she is she wearing a hat and gloves yes she very good yes she okay that's it and those are the answers for the questions that we have here and very good descriptions right excellent very nice felicitaciones lo hicieron bastante bien han descrito las fotos así es como nosotros podemos decir las fotos cuando algo que está pasando en el momento no se les olvide poner el verbo to be en la plataforma o el ing acuérdese 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 very indian ella vistiendo ropa oh no you have to say she is wearing ok si los tuviera en mi clase yo le llevo un gran pluma y cuando me contestan mal se las pongo una corona con una pluma para que indian style ajá so para que se acuérdese el presente continuo va con el verbo to be y el verbo próximo con ing así que ya que se les quite de la mente que el verbo to be perdón el presente continuo o el presente progreso que es lo mismo es cuando se le pone ing y no solo es ing también el verbo to be con esto ya terminamos concluimos nosotros la sección número 4 lo que indica chicos que ustedes para el día lunes ya tienen que tener hecho hasta la sección 4 ok el midterm porque lunes comenzamos ya con la sección 5 para el jueves próximo estar haciendo juntos el examen final ok el examen final lo vamos a hacer acá en clase vamos a contestar preguntas hay algo que no le quedó claro la idea es aprender ok así que la idea es tener claros los temas y si tiene alguna duda vaya haciendo su preguntas ahí para hacérmelas el día jueves que sería el último día de clases para nosotros ok cualquier cosa me escriben ok y me hacen saber sus dudas ahí este creo que Kevin fue verdad que me había escrito ahí que tenía algunas problemitas y después ya alguien por ahí también me escribió que habían problemas técnicos en la plataforma eh ah Alonso ajá pero ya pudo pudo resolver ahí ok así que esto es el present continuos guys questions comments no bueno mañana no hay clase ah tomorrow we have no class ok so my friends enjoy your week yes perdón excuse me es así uno de nuestros compañeros david quintero no pudo incorporarse a la clase dice que tiene problemas porque el correo no lo deja entrar ah ok tendrá el enlace yo le envié el lead pero dice que es problema del correo ah de verdad bueno vamos a ver porque con el link en teoría tendría que entrar quizás el internet le estaba fallando cuando tiene el internet así bajo y todo a veces da error entonces hay que verificar ok cualquier cosa pues recuerden si no se pueden meter a la clase pueden ver esta clase en el canal de youtube con la diferencia pues que ahí no van a poder practicar solo escuchar verdad todo lo que se ha dicho ok so my friends ah ahí está david que ya puedo entrar dice ok ahí está david david quintero está mal david is wearing a cup aquí nos estábamos solidarizando como no nos dice nada si no nos habla ajá but anyways my friends ok that's it so this is the the stuff here practice ok ahora sabemos que ya podemos salir libre pero cuídense mucho ok take care of yourself my friends see you on Monday have a beautiful see you on Monday good night good night everybody everybody